En la zona de la ciudad de Villa Elisa, barrio en Boca Yatú específicamente y tenemos que hablar, como bien ya mencionaban, la inseguridad nuestra de cada día. En este caso hablamos de delincuentes que intentaron perpetrar un robo a uno de estos locales ubicados aquí sobre la avenida Colonia Elisa, precisamente, de esta ciudad, como bien ya estábamos mencionando. Y esto ocurrió en la madrugada del día viernes cuando en un vehículo de color blanco que se observa en las imágenes del circuito cerrado que ya la producción tiene a mano, se movilizaba un grupo de personas, no tenemos especificadas cuántas personas, pero de ella, de ese vehículo en este caso, bajaron dos y comenzaron a probar. Primeramente una puerta que está aquí al costado de esta calle, no pudieron abrirla y entonces decidieron venir y probar por cada uno de estos locales cuando finalmente pudieron ingresar a este que funciona como una lomitería. Y me voy a acercar ya a Karen para que nos comente mejor la situación porque decíamos, Karen, estas personas estaban recorriendo ya, viendo cuál o en qué lugar les convenía mejor o les iba a parecer más fácil ingresar y finalmente pudieron hacerlo en este lugar. Sí, buenas tardes. Sí, estaban recorriendo la zona, estaban verificando en qué lugar ingresar y fuimos blanco de un intento de robo. Comenzaron a probar todas las puertas de acceso y tal es así que... y rompieron en uno de estos locales y rompieron el candado del local. Ya una vez ingresado, salieron los propietarios del local a verificar lo que estaba ocurriendo. Fue ahí donde se percataron que dos personas ya ingresaron dentro del local y se encontraron con los mismos y salieron huyendo las personas que estaban dentro del local. Nosotros presumimos que eran más de dos personas y que estaban recorriendo por la zona, verificando. Vos me decís que tu mamá es la propietaria de estos locales. Primeramente quisieron ingresar a la casa de tu mamá y después vinieron... Sí, intentaron ingresar y mi mamá se percató de los movimientos que había. Ya estaban probando la cerradura del costado de la casa, donde tenemos un acceso también. Y encendieron las luces y ahí se percató de que había gente dentro del lugar. Entonces ellos dos horas después aproximadamente volvieron al lugar y probaron ya estas puertas, estos locales de acceso. Finalmente pudieron ingresar a este. ¿Pudieron alzarse ellos con algo? Nada pudieron, gracias a Dios, por la intervención de los propietarios del local, que se percataron y salieron a verificar. Efectivamente ya habían dos personas dentro. Hablamos de la misma pareja, digamos que es propietaria de tanto de la peluquería que está alcalado y también de la lomitería. Así mismo es. Ellos viven aquí, ellos residen aquí. Y entonces al escuchar movimiento decidieron salir a verificar lo que estaba ocurriendo. Lo que nosotros dentro de todo esto que pasamos, lo que solicitamos es más la presencia policial aquí de la comisaría. Yo me acerqué el día de ayer para intentar hablar con uno de ellos, para justamente insistir con eso. Porque tenemos tres comisarías aledañas. Tenemos la 11 Arroyo Seco, la subcomisaría 14 en Boca Yatú y la 13. Y que verifiquen que recorran más la zona y más todavía a altas horas de las noches que somos blancos. Porque demasiada inseguridad hay más todavía en la zona acá de Villa Liza. ¿Ya estuvieron realizando otros hechos también acá? Sí, ya fuimos víctimas. Una vez ya ingresaron y eran aproximadamente las 9 de la mañana. Sí se alzaron, tuvimos perjuicios como electrodomésticos, notebook, esas cosas sí llevaron. Ahora, ¿estas imágenes del circuito cerrado que ustedes tienen a mano le facilitaron ya también a la policía? ¿Ellos le dijeron algo de repente se va a poder o no ir? Ya se hizo la denuncia respectiva y logramos acceder a los circuitos cerrados gracias a la comisión vecinal que ellos fueron las que instalaron en la zona ya por las inseguridades que había en el lugar. Así es. Ahora lo que se busca es identificar a... Identificar a estas personas y pueden ayudarnos porque no se puede visualizar bien la chapa. Pero sí logramos ver que es modelo RATI o un cargo el vehículo. Es de color blanco. ¿Qué recorre por la zona? Ahí está Karen. Karen, entonces, una de las propietarias, por decirlo de alguna manera, de este lugar. Su madre en realidad es la propietaria, pero ella se ve evidentemente afectada también por esta situación. Y directamente quién sería el encargado, el propietario del negocio, el sí quien afortunadamente pudo evitar el robo. Pero estas personas que se tomaron su tiempo porque primero fueron a la entrada de la casa propiamente, ahí no pudieron ingresar. Entonces probaron por estas entradas, fueron a buscar la herramienta y ya cuando volvieron ya con la herramienta en mano pudieron cortar el candado del negocio e ingresaron. Afortunadamente no lograron su cometido, pero inseguridad constante que mantiene en zozobra los vecinos de esta zona. Totalmente, Leila. Y totalmente recordar entonces que no es la primera vez porque en la otra oportunidad, según comentaba la señora, incluso electrodomésticos pudieron llevar. Así que es un perjudicio tremendo para cualquier trabajador y pese a esto, a lo que ocurre ahora, ellos siguen teniendo entonces su local comercial y mínimamente piden más seguridad y custodia policial en la zona. Vivir con esa incertidumbre de no saber si vas a despertar con tu negocio totalmente saqueado debe ser terrible. Por ello pide esta señora en nombre de todos aquellos que viven en esa zona mayor presencia policial. Una patrullera que deambula, al menos por la zona que aparezca cada media hora, no sería mayor problema para ellos porque evidentemente viven con mucho miedo. Totalmente, Leila, te agradecemos mucho por compartir con nosotros este caso más de inseguridad. Y queríamos conversar también un poco contigo, aprovechando el contacto en vivo, sobre tu experiencia hoy ahí en el autódromo. ¿Qué tal? ¿Vimos alguna fotografía? Sí, tengo que destacar que Leila hace muy temprano, está trabajando en el autódromo Rubén Dumont. Ella se ofreció voluntariamente para levantarse a las 4 de la mañana cuando se enteró que el doctor Sequera iba a estar. Y entonces ahí ella pudo destacar también. No, no te ofreciste voluntariamente, Leila. No. No, no porque el doctor Sequera iba a estar. Ah, claro, claro, claro. Sigo para, apartando un moquitito de esa parte, pero sí estuvimos haciendo el recorrido desde temprano. Recordar que desde el lunes ya se va a habilitar el mega vacunatorio. Sí. Pero Leila, nosotros vimos una selfie que queremos compartir también con la gente porque tuviste la oportunidad de sacarte ahí la foto correspondiente. La foto que ya recurre en todas las redes sociales. Bueno, sí, porque ya le están tildando al doctor Guillermo Sequera de un rockstar, en este caso del área de salud, por, bueno, esta especie de marketing buena que se está haciendo también para que la gente de alguna manera acuda a los vacunatorios. Y gente que aprovecha que lo vea al doctor Sequera, que de hecho su imagen ya es bastante pública también por toda esta situación epidemiológica. Y bueno, decidieron sacarse fotos y ahí nos metimos también nosotros. Está bien. Me olvidaron. Después dijiste, Leila, no, no quiero, no quiero. Y ahí te empujaron y saliste en la foto. No, 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 no. La vamos a comprometer. Todo forma parte de la producción de un material. Me parece muy bien, Leila. Profesionalmente. Espectacular. Espectacular. Muchas gracias, Leila. Hasta luego. Gracias, hasta luego Leila Jiménez. Entonces comentándonos un poco sobre su experiencia. Ya en instantes vamos a seguir repasando todo lo que va a pasar desde el lunes. Muy importante alistar todo lo que necesitamos para ir a los vacunatorios.